Señor San Clemente, usted ha dicho, insistentemente incluso lo estaba diciendo acá, que usted no es el dueño de esos narcolaboratorios. Pues hasta ahora no se ha demostrado lo contrario y está en investigación. Si eso no es así, ¿ustedes qué han podido indagar? Entonces, esos narcolaboratorios que estaban allí en su predio, ¿a quién le pertenece? ¿Quiénes son los verdaderos dueños entonces de estos narcolaboratorios? Bueno, pues esa es una labor, como entenderá, de la Fiscalía y de las autoridades. Yo no soy quien, ni mucho menos, yo estoy atento, por supuesto, que la Administración de Justicia y los organismos de inteligencia cuanto antes esclarezcan esta situación en aras de limpiar mi buen nombre, el de mi familia, y yo no soy quien para estar husmeando quiénes son los dueños de ese laboratorio que tanto daño nos han hecho en lo personal, en lo patrimonial. ¿Pero ha podido averiguar algo o el doctor Cancino? ¿Han podido tener alguna información? ¿Quiénes son los dueños de esto? Por lo menos, Jairo, déjeme complementarle la pregunta, doctor Cancino. ¿Qué pistas da la Fiscalía? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque usted dice que hay unas personas muy peligrosas detrás de todo esto. Es porque ya hay pistas claras. La información que hemos podido corroborar y mirar desde la defensa es que era una costumbre de algunas personas de la zona entre Cundinamarca y Boyacá que tienen vínculos al parecer también con estos negocios de narcotráfico que usaban unas fincas con conocimiento de los propietarios para hacer micro cultivos y otras fincas sin conocimiento de los propietarios para hacer también esos mini laboratorios. Porque también vi que a la opinión pública hay que aclararle que no es que fuera una cosa evidente o que fuera visible desde todo punto de vista este laboratorio. No, la extensión de la finca del doctor San Clemente es importante, tiene una zona boscosa y el laboratorio no estaba a la vista del público. Es más, la Fiscalía y agencias internacionales tienen grabaciones, interceptaciones y si el doctor San Clemente supiera de esto ya habría una captura contra él. Ese también es otra de las cosas más importantes, no puede aparecer ninguna evidencia nueva porque sencillamente el doctor San Clemente no tenía la más mínima idea de la existencia de este narcocultivo.